Monterrey, mejor ubicado en la cancha, manejando el partido con cierta tranquilidad y comodidad. Montoya, busca Milton Carlos. No se hablaron por ahí Eulogio Mena y el Chivo Ortega y la pelota se va a tiro de esquina. Tiro de esquina que va a cobrar por el lado derecho del huesos Montoya. Cuando entraron en una discusión por ahí Juan Carlos Veiga y Eulogio Mena. Viene el servicio, cabezazo, gol de Rubén Romeo Corvo. Rubén Romeo Corvo cabecea después de que dejaron completamente solo al jugador uruguayo. Eulogio Mena es vencido sobre el minuto 23 por segunda ocasión por este equipo Monterrey que se agrupa feliz para festejar la notación. En el Jalisco 2 a 0, Monterrey sobre Atlas. ¡Selg up! ¡Gracias!